Saludos comunidad, en este video quiero dejarte 12 temas de Visual Studio Code Para ello vamos al editor online versus code.net Esperamos a que carguen Vuelvo y recargo el Visual Studio Code Acá todavía está cargando el Visual Studio Code Acá ya me abrió lo que es el Visual Studio Code, le damos aquí donde dice Open Folder Busco mi archivo que sería temas, selecciono la carpeta, ver archivos Y esperamos a que salga lo que sería esta carpeta Acá ya me abrió los temas de Visual Studio Code Abrimos la estructura básica Que sería este mi documento Bueno, nos vamos a quedar la izquierda donde dicen extensiones Y vamos a buscar Monokai Pro Que sería esta extensión Acá no, espere que... Vamos a darle acá en OneDart Pro primero Instalemos OneDart Acá ya miramos Y hay varios... Va cambiando de color mi tema Si yo le doy SetColor, digamos que Darker Y en Darker me va cambiando lo que sería este tema También está este tema que se llama PaleNight Team Y le damos aquí donde dice Instalar Acá ya está instalando Está el tema itálico Que sería así como están viendo este tema de color Así como lo están viendo en este momento Volvemos acá a las extensiones Está también acá le damos en SetColor Está la parte itálica La parte de Operator La parte que sería PaleNight 1000 Contacts Que sería este otro color Que es un tema al cual es sumamente bonito y muy legible Es muy buena extensión Muy buen tema para Visual Studio Code Otro tema que sería muy bueno para Visual Studio Code Sería Evachini Que sería este primero Le vamos a instalar Donde dice Install Esperamos a que carguen Por aquí instalen Está la parte de Bold Que sería así como verían en oscuro Este tema para Visual Studio Code Es espectacular Que más podemos decir Tiene una muy buena paleta de colores Es claramente elegible Y asientan bien Sus colores a la vista Tiene versiones Light Pero yo en lo particular Pues me gustan los temas oscuros Y pues acá podemos cambiar el El tema en SetColor Aquí está la parte Itálica Como en los otros La Bold Que vendría siendo así El editor en blanco Y la Itálica vendría siendo así Como lo estamos viendo Bueno Y si la queremos dar Le damos en Evadar Bold Y aquí ya está El tema en Visual Studio Code Otro tema muy bueno para Visual Studio Code Sería Andromeda 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 Color Nos cambió el tema en Visual Studio Code Nos cambió el tema en Visual Studio Code También en SetColor Tenemos ItalicBorder Que sería otro tema de color La Itálica normal Y Tiene Andromeda Colorizer Que sería así En este modo oscuro Y Este sería un buen tema Este tema Es una versión Italicize A diferencia de la anterior Tiene mejor diferencia De los Keywords Aunque sus colores Son menos agradables A la vista Es un tema Con un buen contraste Y Me gusta mucho Otro tema De estos Para Visual Studio Code Sería Esta Esta extensión De Material Team Esta es otra buena alternativa Otro tema Sería Fresh Material Que sería Este primero A no ser Que está por acá 2,4,5 El sexto Le damos a instalar Acá ya está instalando La extensión Acá ya está en la parte Que le doy blue Y me va cambiando Lo que sería Acá en azul Mi editor de código Siempre es sencillo Pero con una sintaxis Como la de Atom Agrade a la vista Y es un distintivo Color de acento A la barra lateral izquierda Del editor Lo cual le da Un toque personalizado Diferente a los demás Temas Cabe destacar Que si Se elige un color igual O similar A cualquiera De los iconos Que distinguen A cada tipo de archivo Hará que se dificulte La correcta visualización Del mismo Esto es algo A tener en cuenta Pero No te preocupes Que puedes usarlo Con facilidad También Esta sería La parte azul Esta la parte verde Que sería En green Para cambiar mi editor Lo que es el html Esta la parte rosada Que sería pin Acá me va cambiando Lo del editor También esta la parte En rojo Para cambiar esta barra Lateral izquierda En lo que sería rojo Y aquí donde tengo El mouse por encima También En set color Tenemos índigo Tenemos un color índigo Que vendría siendo este otro azul Por último Tengo un Fresh Material Que sería Este cian Que vendría siendo este color Muy buena extensión Otra extensión Muy buena Sería Dobrinets Este primero Le vamos a instalar Que es lo bueno de Dobrinets Tiene pues Así está En la versión En fondo negro Posee 23 temas oscuros Y dos paquetes de iconos Además de dos temas Para linux Posee incluidos nueve De los famosos temas De Visual Studio Code Con colores Vividos Hay uno en particular Que destaca mucho El cual es La versión Podemos observarlo En las imágenes O aquí pues En lo que estamos viendo En ese momento No la imagen Sino El editor En sí Pero hay más Que elegir De estos paquetes Que sería Muy bueno Acá En SetColor Tenemos El color Bunker Que sería pues Este otro diseño Vosfor Este es Cobalt Ardar Que sería este Acá hay 23 temas Muy buenos Para tu Visual Studio Code Para tu Visual Studio Code Otro tema Sería Level Add Team Que sería este Primero Le damos Install 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 Instal Instalamos Lo que sería Este tema Para Visual Studio Code Esperamos a que instale Ahí ya instaló Le damos En la parte de Lighter Sería este tema Que estamos viendo En este momento Acá en SetColor De Pero también Otra Muy buena Otra Extensión Muy buena Sería Shades Odd Portplay Que sería Este primero Le damos Instalar ahí ya está instalando la extensión de Visual Studio Code para este tema le damos en Level Syntax que sería esta versión en negro también tendremos una versión en morado que sería esta que están viendo en este momento un llamativo un tema morado, legible y con Keyword distinguible se denomina así mismo con un tema profesional para los que les guste estos tonos de colores está muy bien otro otro tema para Visual Studio Code sería Rain Glow sería este primero le damos acá lo mismo Install Esperamos a que instale está este tema que se ve así acá en Set Color hay otro que sería Light que sería pues el editor en blanco así como lo están viendo en Set Color está este que sería Alure Contrast Framework que sería así como estamos viendo que cambia el color de mi código y toda esta parte Azure Contrast vendría siendo esta otra variedad de tema que hay en la misma extensión también está Aratz Rainglot que sería este otro tema como en café que sería así este tema pero se dificulta un poco la lectura y la visibilidad de los test pero estas son unas de las extensiones que quería dejarte para Visual Studio Code y pues eso sería todo por este tutorial ¡Gracias!